En Santa Rosa, provincia de La Pampa, los esperamos con excelente atención para que usted tenga una confortable estadía. Hotel Liguel Calel. Contamos con 100 habitaciones totalmente equipadas. Teléfono, televisión, wifi, música funcional, aire acondicionado, calefacción central, snack bar, restaurante, piscina con solario, auditorio, cocheras cubiertas. Hotel Liguel Calel. Avenida Santiago, Marzo 2535 y Luther King, Santa Rosa de La Pampa.